La celebración, cantando con gozo Y declarando que los muros caerán en el nombre de Jesús Cuando dicen amén a eso Vamos todos con sus palmas Alabando al Rey Y a su nombre Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando la adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Sonar mi cánico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de juicio Caerán Caerán Los muros 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 caerán Sonar mi cánico Caerán, los muros caerán, los muros caerán Tu grito de jubilidad caerán En el nombre de Jesús se rompen las caderas, se derriban los muros Vamos iglesia Caerán, los muros caerán, los muros caerán Caerán, los muros caerán Y el tango, los muros caerán Caerán, los muros caerán Y el tango, los muros caerán, los muros caerán Tu grito de jubilidad caerán Caerán, caerán Caerán, los muros caerán El Dios de Israel está aquí Y a su nombre Amemos al Dios de nuestra salvación El Dios de Israel El Dios de Israel El Dios de Israel El Dios de Israel Dígalo El Dios de Israel Hoy es mi padre, hoy es mi Dios Mi roca y mi poder Mi roca y mi poder Pues siendo yo un perdido cualquiera Su amor me ha hecho rey Su amor me ha hecho rey El Dios de Israel El Dios de Israel El Dios de Israel El Dios de Israel Real es mi padre, hoy es mi Dios Mi roca y mi poder Pues siendo yo un perdido cualquiera Su amor me ha hecho rey El Dios de Israel, el que todo lo puede El Dios de Israel El Dios de Israel Es mi patro y es mi Dios, mi roca y mi poder Pues siendo yo un perdido cualquiera, su amor me ha hecho un rey Alabad, alabad, alabad Adonai Alabad, alabad, alabad Adonai Alabad Dios de Israel Soberano, alto y sublime Dios de gloria, Dios de poder Tu nombre es alabado en este lugar Señor No gozamos en tu presencia Y la iglesia grita de alegría El Rey está aquí Donde Cristo pasa Cosas grandes Cosas poderosas Milagros suceden ¿Y sabe qué? El Señor está aquí hoy con nosotros Vamos a recordarlo Vamos en gracia Donde Cristo Donde Cristo pasa Donde Cristo pasa Algo va a pasar Algo va a pasar Él me restauró Él me restauró Él me restauró Él me liberó Por su gracia Por su gracia Soy lo que soy Soy lo que soy Porque Él resucitó Porque Él resucitó Nuestro corazón suspira Cánticos de amor Agradecimiento hay más allá De nuestra voz Pues el Rey nos escogió Para estar ante Él Y nos restauró Con su poder Nos vistió de amor Su sangre nos limpió Es su misericordia Nos vistió Cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el Rey Cantamos ante el Rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona Y un vestido celestial Y pronto Él vendrá Y hoy vamos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Los que nos son corazón Atene el mes Podemos adorar De cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Con su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Los que nos son corazón Atene el mes Podemos adorar De cara a cara Por su misericordia Entramos a adorar Vamos todos adorando El Rey de Gloria Nuestro corazón Suspira Canticos de amor Agradecimiento Por su misericordia Y nos restauró Y nos restauró Y nos restauró Con su poder Nos vistió de amor Su sangre nos limpió De su misericordia Nos vistió Cuando nos llamó Éramos un pueblo Aproximador Y hoy entramos ante el Rey Cantamos ante el Rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona Y un testigo celestial Y pronto vendrá Y hoy entramos a adorar Su majestad Con su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Los de nuestro corazón Ángeles verde Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Y hoy entramos ante el Rey Y hoy Intentamos adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Los de nuestro corazón Ángeles verde Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entra delante de su presencia El velo se ha roto El acceso está libre Para todos aquellos que invoquen En el nombre de Jesús Puedes entrar libremente Hasta el lugar santísimo Y adorar su nombre Hoy entramos Y hoy entramos Y hoy entramos a adorar Por su amor Y su bondad Y entramos hoy Ante su altar Y hoy entramos Y hoy entramos Lo que nuestro corazón Ángeles verde Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Y hoy entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Los de nuestro corazón Ángeles verde Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Sube, sube, sube Tu alabanza Con manos extendidas Y acción de gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza La puertas en el aire Y gritas de alabanza Sube, sube, sube Nuestra alabanza Y acción de gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza La puertas en el aire Y gritas de alabanza Esta verdad es uno caído De la vida Hoy en día levantamos Para que los subrimos Quedan al Señor Un lugar de danza Y de alabanza Y de alabanza Esta verdad es uno caído De David Hoy en día Para que los hombres Busquen al Señor Un lugar de danza Y de alabanza Y de alabanza Su, sube, sube Esta alabanza Con manos extendidas Y acción de gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza La puertas en el aire Y gritas de alabanza Y su, sube, sube Y de alabanza Con manos extendidas Y acción de gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza La puertas en el aire Y gritas Y de alabanza Esta verdad es uno caído David Hoy en día Para que los subrimos Quedan al Señor Un lugar de danza Y de alabanza Sube, sube, sube Esta alabanza Con manos extendidas Y acción de gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza La puertas en el aire Y de alabanza Sube, sube, sube Esta alabanza Con manos extendidas Y acción de gracia Con todas mis fuerzas Alegría y danza La puertas en el aire Y gritas Hoy venimos delante De tu presente, mi Señor Atribuirte toda la gloria Con nuestra alabanza Yo vengo Al tabernáctulo de Babil Lugar de adoración Para todas las naciones Con usted Los cielos y los ojos Susana El pueblo se llena De succión Para llevarlo a sus casas Vamos iglesia Yo vengo Al tabernáctulo de David Lugar de adoración Para todas las naciones Y donde Los cielos y los ojos Susana El pueblo se llena De succión Para llevarlo a sus casas Es su reina Vamos iglesia Jesús está sentado En su trono El fuerte centro De su señorío Dejar a la botella Contra protestantes Comenzados En el poder De resurrección Jesús está sentado En su trono En su trono En su trono El fuerza Es su trono En su señorío En su trono Entra la botella Contra protestantes Comenzados En su trono En su trono Sube, sube, sube Lista a la banca Humanos en contigo Se hacen de gracia Se torna De fuerzas Alegría y danza La muerte es el aire Y gritos de la banca Sube, sube, sube Lista a la banca Manos en contigo Se hacen de gracia Se torna De fuerzas Alegría y danza La muerte es el aire Y gritos de la banca Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Aleluya 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 Yo vengo de aquí Señor Yo vengo Yo vengo Al tabernáculo Lugar de adoración para todas las naciones Donde los ciegos y los cojos se sanan El pueblo se llena de exunción Yo vengo, alta de ináculo Yo vengo, alta de ináculo